Este enorme hueco que se encuentra en el separador de la avenida Ferrocarril, cerca del parque Camilo Torres, representa un grave peligro a la comunidad que por allí transita. Hay una inconformidad grandísima con ese cráter que se encuentra aquí en el lado de la avenida, por seguridad, necesitamos urgente, urgente que venga el municipio, quien sea, que nos reparen esa vaina porque cualquier movimiento tiene unos nietos, amigos y todo, se pueden ir, se matan y quien es responsable, el municipio, después suceden las cosas y nadie responde. El hueco tiene una profundidad aproximada de 4 metros y un diámetro de casi 2. Preocupada, la comunidad del sector hace un llamado para que esta situación pueda ser intervenida. Cada vez se profundiza más el problema del hueco acá, entonces, ¿a quién corresponde eso? Por favor, tomen cartas en el asunto para después, más tarde, lamentar un problema más grande, que pase alguien por ahí y sí, ocurra algo peor. Entonces, le pedimos encarecidamente a quien corresponda que nos ayude a solucionar eso porque eso afea el parque Camilo Torres. Cerca de esta zona se ubican diariamente el gremio de taxistas. Por esta razón, uno de sus representantes hace el llamado a esta problemática. Un tremendo hueco que existe en la ciudad y acá al frente, donde estamos nosotros, donde el día de mañana esta vaina, a dónde va a parar y a varias personalidades nos hemos dirigido para que se acerquen a observar el cráter tan berraco que tiene la avenida de los fundadores. Se espera que se le dé una solución pronto, ya que este hueco está poniendo en riesgo la vida de los habitantes del sector y quienes por allí a diario transitan.